Un total de 5.485 personas han tenido que marcharse de Castilla-La Mancha al extranjero en el primer semestre de 2015 para buscar alternativas a la falta de empleo. Así lo refleja el Instituto Nacional de Estadística, que también apunta que sólo unas 3.800 personas decidieron volver a nuestra región o instalarse en ella. Estos datos no hacen otra cosa que arrojar un saldo negativo con el exterior de menos 1.653 personas en Castilla-La Mancha. Los sindicatos, con las cifras en la mano, vuelven a denunciar que cada vez se están yendo más personas de nuestra región ante el agotamiento de prestaciones, la insuficiencia de trabajo o la desaparición de empresas. Ante esta situación piden un plan de retorno para poder recuperar todo el capital humano exiliado. Por otra parte, hay que destacar que los hombres son los que en mayor medida están abandonando Castilla-La Mancha, un total de 2.276 en el primer semestre. Mientras, y en el lado opuesto, 789 mujeres son las que dejaron nuestra región para probar suerte en otras comunidades. Y si miramos el estudio por provincias, podemos comprobar que, salvo en Guadalajara, en el resto de provincias de nuestra región se están marchando más personas de las que llegan. Ciudad Real es la provincia con mayor saldo negativo, menos 1.274, seguida de Cuenca con menos 220, Albacete menos 155 y Toledo con menos 6. A nivel nacional, también llama la atención que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que encabeza la clasificación con un mayor saldo negativo de todo el país.